Hola que tal familia, bienvenidos al Corazón de mi Hogar. Estamos aquí en el parque y vamos a regalar minuelos a las personas que tienen aquí su ventecita. Para estos minuelos vamos a utilizar dos servidoras y media de bicarbonato y lo vamos a disolver en agua tibia. Aquí tengo yo un vaso de agua que está tibio y lo vamos a disolver. Lo hago así porque la palanganita ya es grande. No de edad sino de tamaño. Que quede bien disuelto, miren. Ahora vamos a dejar caer el huevo. Vamos a utilizar tres huevos por libra. Y ahora sí vamos a entrar a batirlo. Lo vamos a hacer con un globito. Tiene que quedar bien batido, no tiene que quedar nada de grumo. Ahora sí vamos a agregar el harina. Tenemos que agregarlo poco a poco e irlo moviendo para que no se queden grumos. Todavía nos falta casi la mitad de la harina para agregar y al huevo ya no es suficiente para mojar la harina. Aquí tengo yo dos litros de agua y le vamos a agregar agüita por poco. Vamos a ver al final cuánto de agua. Puede variar, puede variar, pero más o menos ustedes tienen que tener la idea de cuánto agüita va a llevar esta masa. Seguimos agregando la harina y vamos a colocar más agüita. Como pueden ver, yo terminé mojando esta masa con las manos. Se me hace mucho más fácil trabajar con las manos, pues llevo muchos años de cocinar con las manos. Me han comentado que utilice guantes para cocinar, pero pueden ustedes investigar que es mucho más higiénico cocinar con las manos bien limpias, bien desinfectadas y sobre todo que se nos hace más fácil para cocinar. Y miren, yo aquí les voy a explicar cómo nos tiene que quedar la masa. Tiene que tener una textura buena a un punto exacto para que nuestros minuelos salgan muy buenos y muy ricos. Aquí yo le estuve agregando agua. De hecho, ya llevo dos litros y medio de agua aparte de los huevitos. Y miren, ya está agarrando cuerpo. No cuerpo de policía, sino cuerpo de masa. Cuerpo de policía. Como así dicen, cuerpo de policía. Miren, aquí ya le vamos a empezar a dar un poquito de... Solo que perdón, pero ya los años a esta mesa ya necesitan un cambio, pero algún día la vamos a cambiar, que está ahí rechinando y rechinando. Tienen que trabajar la masa así, tratando de darle los golpecitos. Miren, eso ayuda a que la harina absorba los materiales. Que no fueron muchos, solo fue el bicarbonato, los huevitos y el agua. Pero tienen que quedar bien. No tiene que quedar ningún grumo. Miren. Ay sí, estoy recordando todo. Pero vale la pena, vale la pena el sacrificio y sobre todo el amor y la dedicación que le podemos dar a nuestra comida. Y pues a mí me da un placer preparar esta pasta, pues va a tener un buen fin. Abuelita, ¿a usted le gustan los minuelos? Pero me gusta ver tonitos tan así. Usted lo quiere rápido. ¿Por qué no ayuda a amasar, abuelita? Ya le di, pero no quiere. Miren, como pueden ver, la masa se está esponjando. Miren, esto es lo que buscamos al preparar esta masa. Miren cómo cambia. Un poquito le faltan. Miren, como pueden ver, miren. Un poco le falta todavía. Otros cinco minutos más de fuerte masaje. De sufrimiento. De sufrimiento. Y les voy a dar un tip muy importante. Córralo y apúntelo. Córralo, ¿ah? Corra y apúntelo. Lo vamos a dejar tapadito en reposo. Usted lo puede dejar toda una tarde, dos a tres horas y la masa nos va a rendir más de lo que tiene que rendir. Eso nos da más volumen y nos provee más ganancia. Y en lo que el aceite se calienta, pues vamos a aprovechar el tiempecito para poner, arvir estas hojitas de higo. Aquí tengo ocho hojitas. Esto va a ser la miel que nos va a servir para mojar los minuelos. Yo voy a utilizar siempre esta mievita que tiene como 15 años de estar conmigo. Es una quinceañera. Está viejita, pero muy buena para el trabajo. Vamos a dejar caer una marqueta completa de miel. Yo tengo de miel, digo yo, ay, de panela, de panela. Yo utilizo la cancha y, miren, un buen pedazo de canela. Es un buen trozo, pero uno flaco y uno gordo. Miren, tres rajitas de canela y vamos a dejarle caer azúcar. Recuerden que el azúcar es al gusto. Ustedes tienen que ir viendo que no se pase de dulce, ni que tampoco le falte, sino que tengan punto exacto para poder mojar bien los minuelos. Entonces, aquí esto ya tiene que hervir en lo que vamos a pasar a preparar los minuelos. Vamos a ver si el aceite ya está a su punto, dejándole caer unos granitos de sal. Ahí está. Ahora sí, con nuestras manos ya limpias, vamos a pasar a hacer los minuelos. Vamos a mojar nuestros dedos con un poco de agua fría y vamos a hacer la bolita. Vamos a dejarlo caer. Miren cómo sale la bolita ahí, solita da vuelta. Porque la masa está a su punto, el aceite también, y nos queda muy bien. Miren. Vamos a hacerlo redondito. Así, miren. Y lo dejamos caer, lo soltamos. Ahí está, eh. Vamos a hacer como unos dos mil de estos. Se va a salir un montón, ¿no? Sí, va a salir, sí, es bastante la masa. Y miren, como se quedó en reposo, nos va a rendir lo suficiente para lo que necesitamos. Cuando le echa uno los ingredientes necesarios, el punto exacto, nos da este resultado. Miren, solito se da vuelta. Miren, solito se da vuelta. ¿Cómo se da eso? Cuando ya está a un lado, se da la vuelta. Miren. ¿Y cuando ya está al otro lado? Ya no. ¿Rota? No. Se saca. Miren, esto ya dio, este ya da vuelta, aquí también. Ahí está. Muy interesante. Esta primera vuelta, miren cómo quedó. Le vamos a dar una pequeña meñanita, ¿cómo se dice? Meñadita. Eso. Miren, y aquí ya los podemos sacar. Miren, yo los saco así porque este mi coladorcito me gusta, porque tiene el tamaño exacto del sartén, y los pongo aquí, en lo que vuelvo a mojar mis manos y volver a llenar. Ya luego los vamos a pasar a este canastito para que absorba el resto de grasa. Muy bien, como ustedes ya saben, mi mamita por la edad ya no puede acompañarnos. Entonces, le vamos a dar su primer platito de minuelos para ella, que va a ser la primera que los va a probar. Pues si ella estuviera más joven, con mucho gusto nos acompañaría. Y vamos a darle. Y se ríe la bolita. Y tiene la gran bendición y el gran privilegio de tenernos a nosotros y nosotros a ella para poder compartir. Ve, y nos está tirando. No, hombre, abuelita, no me lo tiré, Fais. No, hombre, estaba... ¿Ves? Si le hace falta más miel, ¿a qué? Hielo. Miel. ¿Cómo fue esa bolita? Coma. Disfrútenlo porque usted da por inaugurado esto. Usted da la inauguración a esta actividad. La inauguración. Nombre. Ahora sí ya nos salieron más de 100 bolsas de minuelos y ya tenemos nuestro jalabe listo. Y ahora sí, vámonos a repartir. Hoy fue un día muy especial para mí porque pudimos compartir algo del corazón de mi hogar con personas que ya nos conocían y las que el día de hoy nos conocieron. Fue un gusto saludar a esas personas que ya estaban suscritas en mi canal. Les mando un gran abrazo y a las que tan amablemente se suscribieron. Deseo seguir compartiendo con ustedes mis recetas y si Dios quiere que ustedes también las prueben como el día de hoy, suscríbanse, activen la campanita que nos seguimos viendo en otro video. Adiós.